Señor, sigue alumbrando para Cristo, Aleluya, mantén tu lámpara encendida Aleluya, oh tierra, oh Jesús Somos la sal de la piedra Trabajando en la gran encomienda Preparamos todos soldados En el ejército del Señor Con la palabra de la verdad Oh antorcha se echa en vida Caminaremos a las almas perdidas Y con valor y perseverancia Con el mensaje de amor y poder Somos libretas Pregoberos del mensaje de vida Caminaremos hasta el fin de los días Rescatando vidas para el Señor Señor, en la batalla Venga lucha sin pesares Venceremos todo ataque Con la espada Que es la palabra del Señor Amén 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 Cámara Y con valor y perseverancia Con el mensaje de amor y poder Somos mujeres, pregoneros del mensaje de vida Caminaremos hasta el fin de los días Rescatando vidas para el Señor En la batalla, vengan luchas y tempestades Venceremos todo el ataque Con la espada, que es la palabra del Señor Hay poder, hay poder, hay poder Y con valor y perseverancia Con el mensaje de amor y poder Somos mujeres, pregoneros del mensaje de vida Caminaremos hasta el fin de los días Rescatando vidas para el Señor En la batalla Vengan luchas, vengan tempestades Pero mira, venceremos Venceremos todo ataque 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 Somos mujeres, pregoneros del mensaje de vida Caminaremos hasta el fin de los días, restatando vidas para el Señor, en la batalla, pecadores y peces dadas, venceremos con la espada, con la espada, es la palabra del Señor. ¡Adiós!